... Rubén, de las ovejas, primero que nada agradecerle a Chomalá que nos dé participación... ...de poder traer los niños a tener una jornada deportiva tan linda como la que se está llevando a cabo... ...lo fundamental más allá de los resultados es que los chicos puedan integrarse con chicos de las localidades del norte neuquino... ...que se conozcan, que compartan cosas y bueno, qué mejor que haciéndolo a través del deporte. El deporte creo que es algo fundamental en cada sociedad, para los chicos, para los grandes y todo, así que muy agradecido por la administración. Gracias por este momento, señor vicegobernador, gracias por estar y le decir a la zona norte para venir a compartir este momento más que especial para todos los argentinos. Agradecerle la presencia a la gente de Taquirilán. Niños que hoy se integran, tanto de la oveja, del cholar, de los clubes Chomalá, es una iniciativa importantísima para que ellos se desarrollen saludablemente, tengan una mente sana. Este sentido, sentido de deporte, sentido saludable, apuntando a la vida sana. Estuvo bueno. Yo me divertí mucho por... bueno, no sé si de ellos se divirtieron, pero yo sí me divertí mucho. Pero aunque perdamos, pero no importa porque es un... es un juego, nomás es para divertirse. ¡Adiós! ...que nos sigan acompañando como hasta acá, y a ustedes que les sigan poniendo lo que están poniendo, nosotros vamos a estar, como hacíamos recién, tal vez con algo muy poquito, que es acompañar la liga de fútbol, el administraje que es caro, pero vamos a hacer otro refuerzo y lo vamos a hacer caminando y soñando juntos. Así que muchísimas gracias. ¡Quírenlo! 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 ¡Quírenlo!